En este video abordaremos el tema, guía para plan de titulación estudio técnico. Como primera parte en la elaboración del plan de titulación es el resumen. En el resumen debe haber un máximo de 300 palabras. Debe contener en su estructura, la problemática, objetivo, método, resultados esperados y limitaciones. Utiliza un lenguaje claro y preciso destacando los puntos más importantes de tu investigación. Esto se recomienda realizar una vez terminado el plan. Problema. El problema debe tener un máximo de mil palabras. El planteamiento del problema. Debe estar implícito en esta parte del tema, el espacio, tiempo, población, síntomas, origen y consecuencias que se presentan del problema. Se debe usar referencias bibliográficas respecto a esta problemática. También se debe realizar un análisis FODA. La formulación del problema. Se debe redactar en forma de pregunta, se convierte en la base para determinar los objetivos del estudio, tanto general como los específicos. Análisis FODA. El análisis FODA busca entender cuatro aspectos clave en el estudio técnico. Fortalezas. Analiza los conocimientos que se tiene para realizar el trabajo. Debilidades. Analiza las deficiencias que existe sobre el estudio a realizar. Oportunidades. Analiza el apoyo o ayudas que se puede tener al realizar dicho plan. Y amenazas. Analiza los obstáculos que puede existir a lo largo del desarrollo del plan. Justificación del estudio técnico. El objetivo de la justificación es vender la idea. Se debe responder a las siguientes preguntas, ¿qué tan conveniente es el estudio? ¿Para qué sirve este estudio? ¿Cuál es su relevancia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Qué proyección social tiene su alternativa de solución? Para definir la importancia del proyecto se presentan algunos criterios de utilidad o relevancias como relevancia teórica. Son las razones que argumentan el deseo de verificar, rechazar aspectos teóricos referidos al objeto de conocimiento. Relevancia metodológica. Busca introducir un nuevo método para obtener información válida y fiable e innovadora. Relevancia social. El estudio busca solucionar problemas que afectan a un grupo social. Relevancia ecológica. Son las razones de la solución propuesta para el problema que ayudará a la conservación y optimización de los recursos naturales. Alcance y limitaciones. Comprende una descripción de la magnitud del proyecto, hasta donde se llegará con el estudio y que tan profunda se ejecutará. Objetivos. Los objetivos son los logros que se quiere alcanzar al final del proyecto planteado. Por lo tanto, el desarrollo del trabajo de titulación se debe orientar a lograr estos objetivos. Se deben redactar en verbo infinitivo. Objetivo general. Es el propósito general que se tiene. Está directamente relacionado con la pregunta general. Y debe ofrecer resultados amplios y universales. Se debe responder a la pregunta. ¿Qué quiero hacer para dar una posible alternativa de solución al problema detectado? Objetivos específicos. Deben estar orientados al logro del objetivo general. Muchas veces los objetivos específicos son los pasos que se realizan para lograr el objetivo general. Idea por defender. Es el criterio que sostiene el investigador sobre la herramienta, que ha de diseñarse para la solución de las insuficiencias detectadas, y la puntualización de las categorías analíticas del estudio técnico y sus límites espaciales. Debe tener un máximo de 30 palabras. Marco teórico y legal. En este apartado deberá recopilar toda la información pertinente a su trabajo, antecedentes con mayor profundidad y deberá ser redactado cumpliendo con los lineamientos y triple E. Marco conceptual. Se definen los términos conceptuales que conforman las variables de su proyecto, en base a la información existente en las fuentes de consulta. Para el caso de estudios técnicos, el estado del arte debe incluirse en esta sección. Marco legal. Incluye una descripción rápida de los reglamentos, códigos, leyes y normativas vigentes que contribuirán o enmarcarán el desarrollo del proyecto. Toda la fundamentación teórica deberá tener al menos 15 fuentes bibliográficas. Estructura metodológica. En la metodología se deberá incluir la siguiente información. Delimitación, tipo de investigación, diseño y el nivel de complejidad del proyecto, métodos que utilizará en el proyecto, descripción de la población, descripción las técnicas e instrumentos utilizados y resultados obtenidos. Se deberá colocar un párrafo introductorio y el flujograma en el que se detallen las actividades realizadas para cumplir con los objetivos del estudio técnico. Población y muestra. Población. Se considera población a una parte muy grande del universo. Muestra. Es un subconjunto representativo de la población. Análisis de datos. El análisis de datos que se realizarán dependerá del tipo de datos que se hayan recolectado durante el trabajo de campo. Para el caso de datos cuantitativos será necesario codificarlos. Posteriormente se debe realizar el análisis cuantitativo de cada variable de estudio. Marco administrativo. En este apartado se detallan los recursos necesarios para la realización del trabajo de titulación. Estos incluyen. Recursos institucionales. Las instituciones pueden brindar apoyo en aspectos como. Financiamiento, espacio físico, acceso a bibliotecas y bases de datos. Recursos humanos. Son personas adicionales que brindarán su apoyo en el desarrollo del proyecto. Pueden estar conformadas por. Equipo de trabajo, personal de apoyo. La colaboración con una institución o persona externa a la institución será válida solo si se adjunta en los anexos la carta de compromiso u otra documentación que asegure la asistencia. Recursos técnicos. Pueden incluir los siguientes. Equipos y materiales, tecnología informática, infraestructura técnica. Presupuesto. En este apartado se detallan de manera estimada todos los gastos en los que se incurrirá durante la ejecución del proyecto. Cronograma. Se presenta la secuencia y el tiempo estimado para llevar a cabo todas las actividades del proyecto. Se establece un límite temporal de no más de seis meses. Referencias. Toda la bibliografía que se incluya en este apartado deberá estar debidamente citada cumpliendo los parámetros de la normativa y triple E. Oficios. Para presentar el plan de titulación. Es requisito adjuntar tres anexos que deben ir dirigidos al director de carrera, los cuales son. Anexo 1. Denuncia del plan de titulación. En este va nombre del denunciante, se debe indicar la modalidad del trabajo de titulación y el tema del plan de titulación. Anexo 2. Aceptación de tutorías del docente. El docente debe certificar que ha revisado y aprobado el plan de titulación del o los estudiantes. Y anexo 3. Solicitud para la elaboración en grupo. En este anexo, los estudiantes deben proporcionar una argumentación sólida que explique por qué el trabajo de titulación necesita llevarse a cabo en colaboración. Las razones pueden ser. Magnitud del proyecto. Presupuesto del proyecto. Tiempo de elaboración del trabajo de titulación. Estos anexos deberán ser colocados al inicio del plan de titulación. Si el plan de titulación se realiza de forma grupal, deberá incluir el anexo 1 y anexo 3, uno por persona, con el nombre del estudiante correspondiente. Después de cumplir con estos requisitos, tu plan de titulación estará listo para ser presentado. Si quieres obtener más información acerca de temas relacionados a la construcción, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuevo contenido. Además, puedes seguirnos en TikTok, Instagram, Facebook, como Construcciones UCE, así como en nuestro blog y canal de Telegram.